Me gustaría sentirme, aunque solo fuera un día, un auténtico ogro otra vez. Bueno, al principio no lograbo olvidarme, porque estaba viendo la peli y estaba constantemente oyendo mi voz, y es un poco incómodo. Y antes de que acabe el día, te sentirás como un ogro nuevo. Luego te lo pasas muy bien, o sea, logras olvidarte y en este caso mi voz ahí dentro de él. La funda del burrito es muy divertido. ¡Sí! ¡Gofres! ¡Y yo que creía que el hada de los gofres era un cuento para niños! Los personajes en esencia son los mismos, cambian las circunstancias. ¡Un paraíso de oblea, dorada, divina y deliciosa! Es no, no lo tomes. Es un buen cierre, y es, como te he comentado, un reencuentro con la primera parte. Encontrar una bandeja de gofres recién hechos en medio del bosque no te resulta un pelín sospechoso. Él firma un contrato con un personaje malvado que se llama Rampelstinskin. Le tiende un contrato trampa, de manera que él se ve con todos los personajes, amigos suyos, pero ninguno de los personajes le conoce ya. Ha cambiado la realidad, es otra cosa distinta. Lo más divertido es que te lo pasas muy bien porque el personaje es muy simpático y es un caramelo. Apetece a cualquiera doblar a un personaje como Asno. No, ni se te... a mi ca... quieto Asno, siéntate. Te digo que no, 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 que te apartes de los gofres. Cabezota. Lo peor es que es muy costoso. Hay veces que hay que repetir hasta lograr encajar a mucha más velocidad para que pueda encajar. Eso es lo complicado a veces. Preparaos para el último capítulo. ¡Cogerle! El doblaje está muy bien, pero prefiero actuar. Es un trabajo en la oscuridad. Mando un fuerte abrazo a toda la gente que se dedica a doblar y que nunca se habla de ellos. Porque hay verdaderos artistas. Verdaderos artistas. The DreamWorks. El rey felices para siempre en 3D. Vuelvo a repetir, amigos. El día 9 de julio... Esto también pasa en los take porque estás hablando tan rápido que no llegas. No llegas. Día 9 de julio en todos los cines. Os veo a todos. Ah, no. Me da un lamento. El día 9 de julio. ¡A todos! El estreno de la película. Que no tenga que ir con el bastón. Que no tenga que ir. ¡Aaah!